¡Soy el caballero Sergio, el senador! ¡Tora, me ayudaste! ¡Me vas a subir! Hola, muy buenas. Yo soy un guerrero, soy un guerrero griego. Este es mi jefe, trabaja en el senador y yo hago la guerra, así que manda a donde yo tengo que ir a duchar. Y yo soy Inma, una mujer de la alta sociedad. ¡Inma Lopérez! Según Sergio, el senador, soy Inma Lopérez. ¡Ay, Dios mío! ¡Y aquí estamos para contar un poco lo que eran los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. Y empezaron en Olimpia. En la ciudad de Olimpia. ¡Comenzamos! El término Antigua Grecia se refiere al periodo que abarca desde la Edad Oscura de Grecia en el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. con la Conquista Romana. La cultura griega se considera como la semilla que sirvió de base a toda la civilización occidental. Exactamente. La nuestra también. Nuestra cultura viene también de los griegos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hicieron los griegos en su periodo de apogeo. Es la Acrópolis que está en Atenas. Y podemos ver en las imágenes el Partenón, podemos ver el circo y podemos ver otros monumentos muy grandiosos de esta civilización. La cultura de Grecia ha tenido una poderosa influencia sobre el Imperio Romano y sobre la cultura occidental. Su herencia se puede ver en la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y el arte. Y también en los Juegos Olímpicos de la actualidad. El senador Sergio ha desaparecido. Aquí podemos ver un mapa de Grecia. Vemos que está rodeada por mar, es un conjunto de islas, está en la parte este del Mediterráneo. ¡Uuuh! Ha aparecido el senador Sergio. Estaba desaparecido, sería por un combate. Entre el mar Jónico y el mar Egeo, aquí tenemos la isla de Grecia, aquí está Olimpia, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y aquí está Atenas, la actual capital de Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad tuvieron lugar en el año 776 a.C. Se disputaban entre las diferentes ciudades-estado de Grecia, las cuales mandaban a sus mejores atletas a competir para traerles fama y glorios. Los atletas no ganaban dinero ni nada. Tan solo fama y gloria se representaba por una corona de laurel en la cabeza. Ha desaparecido la corona de laurel. Anda, es verdad. ¿Y tu corona de laurel, cariño? ¿Y la corona de laurel? Aquí. Aquí. Una corona de laurel como esta que podemos ver. Mira la cámara. Así. Y esto es lo que llevaban los ganadores de los Juegos Olímpicos cuando ganaban. Y lo único que se llevaban. La corona de laurel, fama y gloria. Como le está pasando a este super guerrero. ¿Verdad? Sí, te lo diré. Y aquí ganaban y ponían unas rayas. ¿Unas rayas? Sí. Amarillas y verdes, ¿verdad? Sí. ¡Hala! Abajo y arriba. ¿Abajo y arriba? Muy bien. Estos Juegos Olímpicos se repetían cada cuatro años, como en la actualidad. Lo que pasa es que con el grito no se ven las manchas. Eso es lo que me dice. Y para los griegos eran tan importantes que cuando había Juegos Olímpicos se separaban todas las guerras e incluso los años se nombraban según estos Juegos. Así podríamos decir el primer año de los Juegos Olímpicos o el tercer año de los segundos Juegos Olímpicos. Tengo que salir a por todos. Bueno, el senador Sergio nos abandona. Enseguida vuelve, ¿no? Fijaos que para los antiguos griegos los Juegos Olímpicos eran tan importantes que incluso las guerras se detenían para celebrarse los Juegos Olímpicos y que los atletas pudieran cruzar todo el territorio de Grecia, de la Antigua Grecia, y poder ir a la ciudad de Limpia para celebrar los Juegos. Se llaman Juegos Olímpicos porque se celebraban en una ciudad de la que se llama Olimpia. En los Juegos solo podían participar hombres. No se permitía el paso de ninguna mujer, ni siquiera para verlos. Todos los aletas competían en los medios. Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el año 393 d.C., casi 1.200 años después de sus comienzos. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio romano con el evicto de Tesalónica en el 380, el emperador Teodosio prohibió toda celebración de la religión pagana, incluyendo los Juegos Olímpicos. Qué pena, ¿verdad? Durvieron los Juegos por culpa de una religión. En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad había muchas modalidades de competición, por supuesto muchas menos que en la actualidad. Además, los Juegos siempre se celebraban en la misma ciudad de Olimpia. Eso sí, también había una llama olímpica. Como en la actualidad, la llama olímpica viene de la ciudad de Olimpia y cruza todo el mundo hasta llegar a la ciudad de donde se celebran los Juegos. Aquí tenemos varias de las competiciones que se celebraban en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Aquí tenemos la carrera atletista. Este es el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina. Este es el lanzamiento de longitud con pesos. Estos son un par de pesos que cuando salta el atleta los suelta para ganar unos centímetros. Esta es la lucha libre y este es el precursor del bolsero actual. Otro de los trípticos de los Juegos Olímpicos. Aquí están también incluidos estos que son las cuadrigas, la carrera de cuadrigas que se celebran en un estadio. Y tenemos aquí la carrera de ritmo, las luchas, los saltos de longitud con peso, los discos, etc. Este es un dibujo en una vasija, una vasija de cerámica pintado en la Antigua Grecia, en donde podemos ver a varios de los atletas que están compitiendo y lo están haciendo desnudos. Por esta razón, porque tenían que competir desnudos, no se permitía la entrada a ninguna mujer, ni siquiera como asistente al público. Este es el lanzamiento de disco, es una estatua muy conocida, se llama discóbulo, que representa el lanzamiento de disco que se hacía en la Antigua Grecia. Y este es el lanzamiento de jabalina, también está dibujado en un plato en este caso, y vemos que también el hombre que compite va desnudo, totalmente desnudo. Este es el lanzamiento de longitud con pesas, estas son las pesas, que cuando el hombre salta, pues la suelta y gana unos centímetros en su salto. Esta es la lucha libre, que el contrincante vence cuando al oponente lo deja totalmente desarmado y ha inmovilizado para que gana. Senador Sergio, no se te ve la cara. Están mirando, tienes que mirar la cara. Ahí está. Sí, siente que es tu salto. Este es el boxeo, o el precursor del boxeo. Y estas son las carreras de cuadrigas, que se llaman... ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Si estás aquí, hombre. El señor del cojín. ¿Para qué? Ahí. ¿Qué señales para? Bueno, son carreras de cuadrigas porque se hacen como... cuatro caballos y un carro, y se dan vueltas a lo largo del estadio, así como se están haciendo estos. Y el que gane... El que llegue primero a la meta después de dar una serie de vueltas, pues es el que gana. Ya no tiene la parola de la urea. Aquí está el mapa de la actualidad, está hecho con Google, Google Earth, donde se pueden ver, pues aquí está el estadio, aquí está el antiguo gimnasio, y bueno, pues lo que queda son, solo son unas ruinas en el suelo. Aquí está el estadio. Esto es lo que queda. En el suelo solo se ve la base de las columnas, y en el suelo, pues está el engaste en la arena de donde competían los atletas. Aquí se ven las gradas, aquí donde se competían, y aquí hay otras gradas. Y esta es una de las maravillas del mundo antiguo, es la estatua de Zeus, el dios Zeus, que estaba dentro de la ciudad olimpia donde competían los atletas para que bendijera los Juegos Olímpicos sean los atletas que competían en ella. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas a partir del 6 de abril de 1896. Desde entonces se han repetido cada cuatro años en cuatro bisiestros en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fijaros que los griegos suspendían las guerras para hacer los Juegos Olímpicos y nosotros hemos suspendido los Juegos Olímpicos para hacer la guerra. ¿No somos más totos que los griegos? Estos son los aros olímpicos, el símbolo de los Juegos Olímpicos conocidos por todo el mundo. Son cinco aros, tres arriba y dos abajo, y esto es lo que se llevan los ganadores. Este es el podio, donde el primero es el más alto, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero, y a cada uno de ellos se le da una medalla. Al primero una medalla de oro, al segundo una medalla de plata y al tercero una medalla de bronce. Y esta es una representación de lo que conseguían los atletas cuando ganaban la medalla y la corona de laurel. Y ahora ya, pues muchas gracias por vuestra atención, espero verlo en el próximo vídeo. ¡Y el cabello es hecho! ¡Muy bien! ¡Dile adiós! ¡Adiós! 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 Voy a cortarme las puntas. Me llamo el caballero Sergio. ¡Olé, qué bien! ¿Has enseñado tu espada, Sergio? ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Qué pedazo de espada! Hola, yo soy un guerrero griego, este es mi jefe, él trabaja en el Senado y yo hago la guerra. Y ahora aquí os presento a una de las mujeres de la alta sociedad de los griegos. Ella se llama Inma. ¿Eh? Los griegos de la antigüedad. ¿No? Mmm... Yo sé cuando todos vean el vídeo, te lo pongan en vídeo. Inma, ¿puede usted leer? Inma, ¿puede usted leer los griegos de la antigüedad? No. Me parece que no. Bueno, voy a intentar leerlo. No. Tu eres mi